Vamos a empezar con la fiesta Vamos a empezar con la fiesta Paquito, presenta el tema que tu hiciste éxito Salsa, salsa, salsa cumbiando Salsa, salsa, salsa cumbiando Que buena Señoras y señores, en este momento vamos con el tema Originalmente se llama Dime Y eso es, he creído éxito del Grupo Zaya Vamos a bailar Y 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 vamos a bailar Mi amor sigue cancelado en tu corazón Si aquel día inesperado que te rompiste sonando Mi amor sigue cancelado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado, porque te han robado, ha habido razón Mi gracia de tener enero de salud Dime qué es lo que ha pasado, porque te han robado, ha habido razón Mi gracia de tener enero de salud Dime qué es lo que ha pasado, porque te han robado, te han robado, que te han robado, ha habido razón Dime qué es lo que ha pasado, porque te han robado, ha habido razón ¡Vamos! 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 Y les dejé el tema más cabrón del grupo Sáenz de Aérea!